Solo Mantras Bienvenidos a otro episodio de Solo Mantras. Este es otro episodio de afirmaciones creadas por Florence Scovel Sheen. Esta vez para el amor. Comencemos. Como soy uno con Dios, el indivisible, soy uno con mi amor indivisible y mi felicidad indivisible. La luz de Cristo en mi interior ahora elimina todo temor, duda, ira y resentimiento. El amor de Dios fluye a través de mí como una corriente magnética irresistible. Solo veo perfección y atraigo lo que me pertenece. El amor divino a través de mí disuelve ahora todos los obstáculos aparentes y hace que mi camino sea claro, fácil y exitoso. Amo a todos y todos me aman. Mi enemigo aparente se convierte en mi amigo y en un eslabón dorado en la cadena de mi bien. Estoy en paz conmigo mismo y con todo el mundo. Amo a todos y todos me aman. Las compuertas de mi bien ya están abiertas. Gracias, 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 gracias. Antes de despedirnos, quiero invitarlos a que me visiten en www.solomantras.com y se pueden contactar conmigo para realizar un mantra personalizado. Puede ser para ustedes, puede ser para algún familiar, pueden ser todos juntos. Los precios variarán dependiendo de lo largo y las características y los precios son muy accesibles. Así que si están interesados, como les dije, los espero en www.solomantras.com o me mandan un email a solomantras.gmail.com Y como siempre, gracias por estar. Solo mantras.